Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 15 Versos 1 al 6 En aquellos días vinieron de Judea y de Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios Te alabamos Señor